en el vídeo de hoy vamos a hacer un cambio de una bombilla o lámpara de un faro como habéis pedido un cosa un poquito más fácil porque vamos a hacer una de ellas en concreto en mi moto se me ha fundido uno de los filamentos de una de las lámparas y voy medio duerto así que vamos a arreglarlo para ello hay que quitar la carátula delantera de la moto al frontal hemos soltado esos dos tornillos y otros dos que van aquí en la parte de abajo y quitaremos ese frontal rojo ese frontal va anclado en esos huecos que habéis visto ahí y luego con cuatro tornillos sujetos dos en la parte de abajo y otros dos en la parte de arriba el carácter a la de la ley bien pues esos son los dos tornillos que sujetan el faro con la parte superior y habrá que soltarlo y le soltamos el enganche de cables que lleva y nos llevaremos la óptica le quitamos el guardapolvo de la óptica del concreto de esa lámpara ya que lleva dos soltamos la bombilla de posición para trabajar un poco más cómodo el clip de la bombilla del faro y sustituir la bombilla ponemos una bombilla nueva introducimos la bombilla en la óptica le bajamos su clip y pondremos la luz de posición y lo cerramos con su guardapolvo aquí una pequeña aclaración el huequecito de las lámparas debe ir hacia la parte de arriba bien pues como ya lo tenemos montado de nuevo insertamos la crema de cable ponemos el faro en su sitio y ahora a continuación empezaremos a sujetar empiezo por los dos tornillos de arriba y luego iré a los dos tornillos de abajo bien pues ya con los dos tornillos de abajo se nos queda la óptica sujeta de nuevo a la moto y ahora de nuevo volvemos a la misma a ponerle el frontal se ancla a algunas patillas que tiene y pillaremos ese frontal de nuevo pues ponemos los tornillos los inferiores os pongo uno nada más creo y luego pillaremos los dos de arriba por la parte de la conducción y estos son los otros dos que comentaba uno en este lado y otro en el otro y el frontal se quedaría listo bien como lo tenemos todo montado ahora tan solamente es comprobar que funcionan las luces para ello ponemos contacto y le damos la llave posición corta y larga así que funciona todo un vídeo básico pero bueno como me lo estabais solicitando alguno pues aquí lo tenéis si os ha gustado el vídeo me dejáis un like no 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 Gracias.